Para el economista Michael Marenco, la aprobación de la reforma a la Ley 842, Ley de Consumidores y Usuarios, podría dar paso a que calificadoras internacionales como Moody's cambien el estatus de riesgo para Nicaragua, lo que podría afectar la inversión extranjera. No creo que de por sí el hecho de que haya entrado en vigencia sea suficiente razón como para excluir el sistema financiero nacional. Creo que eso es una preocupación de la GAFI, recordemos que la GAFI es la Unidad de Análisis Financiero Internacional y en este caso lo que hace es identificar vulnerabilidades. Aquí hay una vulnerabilidad identificada, sobre esta vulnerabilidad la GAFI se pronuncia, menciona un set de recomendaciones y menciona advertencias como el tema de la lista. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que puede pasar? Se pone en observación a Nicaragua y si lo que se teme, que es que se presten servicios de forma obligada a personas sancionadas, sucede, en ese caso sí habría posibles repercusiones. El tema del riesgo país es algo que ya está siendo afectado por el tema de la incertidumbre. O sea, que sucede el tema de la exclusión del sistema financiero, que sucede el tema de la cierre de corresponsabilidades, todavía está por verse, si sucede, como digo. Pero lo que me menciona del riesgo país, de las agencias calificadoras de riesgo, eso sí, de entrada eso ha afectado el tema de la inversión extranjera directa por el tema de la credibilidad y el tema de la incertidumbre. Entonces, por supuesto, nadie quiere invertir en un lugar donde se especula que puede suceder esto, puede suceder esto, otro. Entonces, definitivamente eso afecta los flujos de inversión extranjera directa y por ende el capital que podría ser destinado a recursos estratégicos de la economía. Marenco refiere que al colocar a Nicaragua como país de riesgo afectaría el desempeño de la economía nacional. Todo lo que gire alrededor de un tema de no brindar confianza a los agentes económicos, al sector privado, a los inversionistas, eso por supuesto ralentiza el desempeño de la economía y por supuesto también afecta el normal desenvolvimiento, tanto de los pagos internos como de los pagos externos y por ende el tema del desempeño de la economía. Entonces, de entrada eso perjudica negativamente a la economía. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.